Tachira Potencia, Vielma Mora Construye Con la misión de hacer más transitable y amena la vida de los ciudadanos, descongestionar vías y eliminar los embotellamientos, el gobernador Vielma Mora giró instrucciones para la creación de proyectos que contribuyan a este fin. Y justamente porque el Tachira merita de nuevas infraestructuras viales, el mandatario regional solicitó la realización de proyectos antes de cualquier construcción, garantizando así el orden y evitando la improvisación. Ejemplo de esto son los distribuidores de Puente Real y El Corozo. Ambas obras que están en actual construcción prometen evitar el caos vehicular que generalmente surgen en estos puntos de la ciudad. La propuesta del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo Terrestre es iniciar la desconcentración vehicular en Puente Real, como ustedes lo están viendo. Algo muy bueno del señor ministro Ayman Estrudis es que no le gusta colocar la primera piedra. Esto ya tiene ya más o menos unos 10 días trabajando, ustedes lo saben, con tiempos sin improvisación. Y como le decía el señor ministro, mientras que otros destruyen el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo Terrestre, construyen Venezuela, obra, vialidad y sobre todo seguridad, calidad de vida. El distribuidor de Puente Real, una vez listo, interconectará las avenidas Marginal del Torves, la avenida Cuatricentenaria y la Antonio José de Sucre. La obra alcanza una inversión mayor a los 100 millones de bolívares, pues se trata de una infraestructura de gran impacto que contará con rampas gemelas en sentido sur-norte, que permitirán dos nuevos canales de circulación. Se complementará el sistema del elevado existente, permitiendo la conectividad en dirección de la avenida Antonio José de Sucre con la Marginal del Torves. A su vez, con la construcción del nuevo puente sobre el río Torves, se interconectarán a los usuarios de la frontera con las zonas metropolitanas y sur del estado. Bueno, fíjate, en cuanto a los distribuidores, nuestro gobernador cuando llegó a hacer campaña en nuestro estado de Tachira prometió unos distribuidores, fundamentalmente el distribuidor de Puente Real, porque es interconectivo prácticamente de seis municipios. Y además de ello, que en la actualidad se presenta allí un nudo en cuanto a lo que es la parte de vialidad y siempre el gobernador aspirando, así como lo reza el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, darle la mayor felicidad y suma de felicidad a nuestro pueblo. Allí ya se está haciendo el distribuidor de Puente Real, es una promesa que hizo nuestro gobernador. Allí se están invirtiendo 120 millones de bolívares, junto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Ya se le hizo, todos los días se le hace inspección a Puente Real, porque aspiramos el día 20 de diciembre de este año realizar la inauguración de Puente Real. Ya tenemos todo lo que es la estructura, allí se están realizando los dos, en el sector norte y sur, un muro de tierra armada con una estructura de escamas. Y para la semana que viene debe estar llegando toda la estructura de vigas postensadas y hacer todo lo que es el aspecto de vialidad. Se hicieron los estudios pertinentes, ya gracias a Dios esta obra está por un 40%. Se estima que para el día 10 de diciembre ya debemos estar concluyendo para los detalles finales y el día 20 de diciembre Dios mediante a todo el pueblo tachirese para que haga disfrute de este hermoso proyecto, que es una realidad, es una obra. Este Puente Real va a dar una vida a más de 300.000 personas que hacen una ruta entre la frontera, entre el instruidor del Mirador, el instruidor de la ULA y todas las áreas adyacentes a la zona metropolitana. Algo es importante aclarar, los gobiernos adecocopeyanos del Táchira, que son excelentes hablando, criticando, pero nunca suman nada para la construcción de San Cristóbal Estado de Táchira, nos la pusieron bien difícil, porque aquí no hay ningún tipo, no había ningún tipo de proyecto, señor ministro, ¿se acuerda? Ni siquiera un anteproyecto para iniciar en una forma rápida esta ejecución, esta obra extraordinaria que desarrolla el Ministerio de Deportes Terrestres. El señor ministro con su equipo lo logró en tiempo récord, estamos trabajando. Para el 20 de diciembre se estima su inauguración, por lo que los táchirenses podrán estrenar este distribuidor antes de que finalice el 2014. Pensar en resolver los problemas de vialidad, en resolver los problemas del tráfico, bueno, era casi que una utopía. Bueno, nosotros con este conjunto de soluciones favorecemos a todos, sin estar pidiéndole carnet político a nadie, por aquí va a transitar rojo, azules, amarillos, verdes, anaranjados, de todos los colores e ideologías políticas. Porque justamente eso se trata, de seguir construyendo, bueno, pero con obras concretas, no con promesas incumplidas, ¿no? Con obras concretas, seguir construyendo el estado de bienestar general que perseguimos nosotros. En el caso del distribuidor del Corozo, los trabajos se mantienen a la troncal 5, vía Los Llanos, y busca la culminación de los módulos para el paso que quedó inconcluso, así como se construirá una rampa de acceso en sentido Varinas-San Cristóbal. Luego nos vamos a la progresiva 7.6.7 del distribuidor del Corozo, exactamente en la troncal número 5, allí ya comenzamos los trabajos, fueron 70 millones de bolívares que nuestro gobernador, bajo sus coordinaciones, hizo con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, y bueno, se hicieron 7.5 cajones, se van a hacer los otros 7.5 cajones, de tal manera que ya comencemos la interconectividad con la troncal 5. En mes y medio aspiramos que haya interconectividad para ir comenzando nuevamente con los cajones y finalmente hacer las trompetas y todo lo que es la estructura. De todo modo, allí lo vamos a ver en las diferentes imágenes que vamos a transmitir en tridimensional, que no es solamente maqueta, sino va a ser una fiel realidad. De tal manera que de esta manera estamos concretando todo lo que es la estructura vial en las vías principales de acceso a nuestro estado. La culminación de esta obra tendrá gran impacto, pues en la troncal 5, el promedio de tránsito diario es superior a los 6.500 vehículos, pues comunica a cuatro municipios con San Cristóbal. Y entonces ya los recursos que vienen es para finalizar todo lo que es la parte del distribuidor. Una vez realizado este trabajo, evidentemente se va a dar mayor celeridad a todo lo que es la parte de tránsito que es para les dar que tenemos todos los tachineses en función de que la obra se ejecute lo más pronto posible. Lo que quiero decirle a todo nuestra población tachinense, que esta obra, Dios mediante, se va a concluir en los próximos meses, que los recursos ya estamos próximos a bajar desde el punto de vista administrativo para entonces llegar a un feliz término. Y el señor exgobernador Pérez Vivas, por favor, no sea mentiroso, diganle la verdad a los tachinenses, usted sabe que tuvo un gobierno poco transparente, poco planificado y veamos desde el punto de vista de la vialidad. La realidad del estado tachina, gracias a Dios nuestro gobernador Virna Mora, es un diagnóstico con todo su equipo técnico y tuvo un impacto positivo. Ahorita se están viendo ya los frutos de todo lo que es la parte de la realidad en nuestro estado tachina y por supuesto para este año vienen cosas superiores a las que hicimos el año pasado. Otras obras viales y de gran envergadura están en plena ejecución, como la recuperación de 41 kilómetros de la autopista San Cristóbal La Fría en el tramo Lobatera La Fría. Allí la inversión total es de casi 2 millones de bolívares y beneficiará a más de 1.600.000 habitantes que a diario transitan por esta vía. Y también el trabajo desde Lobatera hasta San Juan de Colón y desde San Félix hasta La Fría. También van a comenzar un trabajo desde La Fría hasta Orope. Grandes obras está desarrollando el Ministerio del Poder Popular del Transporte Terrestre en el estado de Táchira. Como nunca, 40 obras al mismo tiempo. En la próxima parte veremos más soluciones viales que el gobierno del Táchira brinda en lo inmediato a sus habitantes y a quienes vienen de visita a nuestra entidad.